100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. La carta más fuerte de negociación que tiene el mandatario mexicano son los 38 millones de con nacionales que viven en el otro lado, muchos de ellos con el derecho al voto. Los recibimientos que ha tenido en Estados Unidos dan muestra de que allá también se replica la popularidad que tiene aquí. El presidente habla de hacerle notar a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos sobre las decisiones que tomen demócratas y republicanos para que eventualmente haya consecuencias en las urnas. Se trata de una apuesta interesante. Gracias por ver el video.